Para Semana Santa hemos presentado un programa bien exigente para atender a los turistas que nos visitan, por orden del alcalde Luis Daniel Cabeza, pues hemos estado planificando con anterioridad siete disciplinas deportivas, recreativas que se irán a realizar, se efectuarán en Playa Maigualida, como centro piloto, en La Muralla y en el gimnasio de cielo abierto, lógicamente, y en la playa de Huirintar. Hasta ahora tenemos un total de doce promotores deportivos desplegados en estas playas. Vamos a atacar también la playa de Huaracayal con bolígol playa, futbolito de playa, juegos recreativos, bailoterapia y algunas otras actividades colectivas. Realmente, ahorita tengo un mes que asumir la dirección de deporte con una muy buena gestión del amigo Wilmer. Realmente estamos trabajando con lo que tenemos del inventario que se recibió anteriormente. Sin embargo, hemos tenido el apoyo del alcalde Cabeza, nos hemos mantenido sacando las actividades, sobre todo las actividades comunitarias, de corte comunitario, que es hacia donde vamos. Unir a la colectividad, brindando el mayor número de salud social y sacando provecho del material. Nos ha ayudado muchísimo el gimnasio de cielo abierto, donde pensamos colocar un promotor deportivo para ayudar en la ejecución de actividad física y deporte en esa área.